Porque sabemos que hay novedades con respecto a algún posicionamiento del gerenciador. Bueno, sí, luego de la contundente movilización que se dio el pasado jueves en el ámbito de la capital federal, donde los trabajadores impositivos nos juntamos en la 9 de julio y marchamos hacia el banco hipotecario, un poco en señal de las nefastas políticas, como hemos señalado más de una vez, del administrador federal. En el día lunes se ha tenido una reunión que llamó el administrador federal y se comprometió a hacer una serie de pasos que en el día de ayer los ha cumplido y terminó con la firma de un acta acuerdo en la noche de ayer, en donde particularmente se deja claro que parte de nuestro salario, que es lo que podíamos perder, que la parte del fondo de jerarquización no se toca, que va a haber una mejora para los trabajadores de aduana, pero que no va a tener que ver con sacarnos a nosotros, sino con una cuestión meramente recaudatoria de ellos, y que los trabajadores impositivos por fin vamos a ser tenidos en cuenta en la pauta salarial prevista desde el Ejecutivo para este año. Así que bueno, eso más allá de que estamos en el mes de septiembre y esto lo tendríamos que haber negociado en mayo, nunca nada te deja conforme y siempre hay que seguir por más. Seguramente ahora por lo menos diremos, bueno, frente a lo que nos venía sucediendo dentro del organismo, el miedo que se venía teniendo, ¿no es cierto?, porque hemos hablado más de una vez de estas cosas, y frente a la demostración contundente que dieron las bases el jueves pasado, poder decir, bueno, creo que se comienza una nueva etapa, aquí se ha terminado la época de los aprietes, o por lo menos de que algunos jueguen con ese tipo de cosas, y creo que bueno, ha sido bueno que nos sentemos, que dialoguemos, seguramente la pauta de la manera en que se aplica no es lo que nosotros habíamos de buscar, pero tampoco es nada. Entonces digamos, bueno, a veces hay que negociar, pero como te decía, ahora comentarle a los compañeros, aquellos que han apoyado las medidas y demás, bueno, tenemos que, creo que festejar, porque veníamos de una situación muy compleja, y por supuesto que hoy ya empieza otra lucha. ¿Está pautada algún tipo de asamblea, algún tipo de congreso para analizar estas manifestaciones? Bueno, la reunión se hizo en el día de ayer en la Mesa Directiva Nacional, en donde se analizó la propuesta hecha por el administrador federal en el día lunes, y por eso, bueno, se pudo decir, bueno, si las 18 seccionales votaron a favor de aceptar la propuesta, y bueno, así ha ido nuestro secretario general a firmar. Por supuesto, como te decía, bueno, es un escalón, hemos avanzado, pero esto es como en todas las cosas, siempre vamos por más. Además, en un gobierno como el gobierno que hay hoy, en donde los trabajadores realmente creo que hemos sido objeto de muchísimas mejoras, más allá de las luchas que se dan y demás, y en ese sentido creo que, bueno, siempre es bueno que todos queramos ir por más.